Fraude y engaño. Cristian Nodal y sus padres frente a acusaciones graves. Y obviamente pues cada acción trae una reacción y pues mi reacción está bien fundamentada, simplemente no puedo hablar. Escándalo legal. Cristian Nodal y familia acusados de alterar documentos. Quería hacer un cambio dentro de la industria, quería que el regional mexicano no se viera regional solamente en México, sino que fuera algo mundial. Esta es la razón del escándalo que ha envuelto a Cristian Nodal, sus padres Cristina y Jaime, y su relación con una importante disquera internacional. Señores, lo que parecía ser una exitosa carrera musical, se ha visto empañada por serias acusaciones de desfalco y alteración de documentos oficiales. La verdadera noticia es el lío legal que enfrenta Cristian Nodal, no solo por los comentarios en redes y la falta de asistencia a sus conciertos, sino por algo mucho más serio. Nodal ha visto una caída en la popularidad, reflejada en las listas de éxitos y en la taquilla de sus conciertos. Los fanáticos no solo están expresando su descontento a través de redes sociales, sino que también se lo están diciendo directamente en sus presentaciones. Este cambio en la percepción pública es un factor significativo en su actual situación. El núcleo del inconveniente radica en un escándalo legal que involucra a Nodal y sus padres con una disquera. Se le señala de alterar documentos oficiales y de hacer declaraciones falsas a nivel de autoridad. Además, hay anomalías en firmas y contratos alterados, lo cual ha llevado a este caso, nada más y nada menos que a los tribunales federales. Amigos, los señalamientos incluyen la supuesta apropiación ilegal de sumas multimillonarias por parte de los padres de Nodal, afectando seriamente la reputación del cantante. Estas cifras estratosféricas han salido a la luz por medio de un comunicado de la disquera afectada, revelando detalles que hasta ahora eran desconocidos. Pero lo peor de todo es que, si las acusaciones se confirman, Christian Nodal podría perder más de la mitad de su fortuna. La disquera, con todas las de ganar en este caso, busca recuperar el dinero aparentemente hurtado y obtener compensaciones por las sanciones monetarias y costos legales. Esto no solo afectaría a las finanzas de Nodal, sino también su futuro en la industria musical. Además de los asuntos legales que tiene pendiente con la disquera, Nodal pronto tendrá una deuda de 12 millones que deberá pagar a Ángela Aguilar y a su padre, porque ese no va a durar mucho tiempo sin ponerle el cuerno a su esposita. Esta obligación financiera añade una capa más de complejidad a su ya complicado panorama económico. Pero bueno, cada quien está donde debe estar. Y este es el resultado de sus acciones. En medio de todo este caos, ha surgido otra polémica respecto a la custodia y pensión de su pequeña hija Inti. Pues, hay rumores y especulaciones sobre por qué Nodal no quiere pagar la pensión, insinuando posibles razones que van desde que, sabe que estará en bancarrota, hasta dudas de su paternidad. Las opiniones y comentarios de los seguidores en redes sociales, reflejan la indignación y el descontento del público. Muchos fans expresan su decepción y critican duramente al cantante y a su familia, por las acciones que los han llevado a esta situación. Desde la pérdida de su fortuna, hasta el impacto en su carrera y vida personal, este caso es un claro recordatorio de cómo las decisiones equivocadas pueden tener repercusiones devastadoras. Estaba hablando por teléfono con una de mis amigas, y yo le decía, es que pues aquí estoy, y esto pasó, y le estaba contando qué había pasado, qué había sucedido. Y en el segundo video, vemos a una Ángela, cinco años después, opina del matrimonio, opina de la fidelidad. En el departamento donde vivía, ya el conserje ya sabía de que llegaban las flores y me decía, y yo, ay Dios mío. Videos filtrados. Ángela Aguilar y su contundente opinión sobre la infidelidad. Primer video, vemos a una Ángela de más o menos cinco años, dando su opinión del matrimonio. Duras críticas recibe Ángela Aguilar tras publicarse videos inéditos que la hacen quedar como una hipócrita. Algo que se ha estado en boca de todos, sobre el matrimonio entre Ángela Aguilar y Cristiano Dahl, es que el cantante le fue infiel a Kazú, por lo que las palabras que compartió la recién casada hace algunos años sobre el mismo tema llamaron la atención. Un fan dedicado, que ha seguido a la familia Aguilar durante años, grabó varios momentos de sus vidas en formato VHS. Y recientemente subió a redes sociales dos videos impactantes de Ángela. Estos videos nos muestran a Ángela siendo niña y a diferentes edades, compartiendo sus opiniones sobre temas tan profundos como el matrimonio, la fidelidad y las amantes. El primer video nos presenta a una pequeña Ángela, de aproximadamente cinco años, dando su opinión sobre el matrimonio. Aunque a una edad tan temprana, sus comentarios revelan una madurez sorprendente. A través de sus palabras, podemos vislumbrar qué valores y enseñanzas ha recibido de su familia. Una familia que, por cierto, que ha estado en el ojo público durante décadas gracias a su legado musical. Cinco años después, en el segundo video, vemos a una Ángela de 10 años con opiniones aún más formadas y contundentes. En este video, Ángela aborda temas como la fidelidad, las amantes y las enseñanzas que ha recibido de sus padres y maestros. Ella expresa su desdén por la infidelidad y particularmente por las mujeres que se convierten en amantes de hombres casados. Sus palabras textuales fueron, lo peor de este mundo es la infidelidad, pero lo que me da asco es que una mujer sea la amante de un hombre. Es impactante escuchar a una niña de 10 años hablando de temas tan adultos con tanta claridad y firmeza. Ángela no solo expresa su opinión sobre la infidelidad, sino que también critica a las mujeres que, en su visión, destruyen matrimonios. Sus palabras son fuertes y dejan una impresión duradera. Lo peor de este mundo es la infidelidad, pero lo que me da asco es que una mujer sea la amante de un hombre, y peor, que luego hasta se casen con esos hombres, provocando que dejen a sus esposas y a su familia. El descubrimiento de estos videos ha provocado muchísimas reacciones entre los seguidores y el público en general. Algunos están sorprendidos y otros molestos por la contradicción entre las palabras de Ángela siendo un niña y sus acciones actuales. Las opiniones están divididas y aunque algunos apoyan a Ángela, otros la critican duramente. Esto fue lo que dijeron. Ángela tiene mucho que aprender de Angelita. Otro dijo. Se le olvidó leer sus propios apuntes. Terminó siendo la otra. El karma se la cobrará. También añadieron. Poco a poco va cumpliendo su ciclo. Ya quitó una pareja. Falta que se la quiten a ella. Y si así opinaba de niña, ¿por qué va y se mete con el perro de Nodal? Es justo juzgar a alguien por lo que dijo o pensó cuando era un niño. ¿Cómo influyen las enseñanzas familiares y las experiencias de vida en nuestras opiniones y comportamientos? Es curioso cómo las opiniones pueden cambiar con el tiempo. Al observar a Ángela Aguilar a los 5 y 10 años, uno podría pensar que sus firmes convicciones sobre el matrimonio y la fidelidad se mantendrían inalterables. Sin embargo, es posible que esta rigidez en sus juicios y opiniones tan contundentes pueda haber limitado su capacidad para adaptarse y comprender las complejidades de la vida. Siento que sigo mi camino, el que yo decido tomar. La afectó más a ella. ¿A mí qué? La afectó más a ella y a mí me dolió por ella. Soy amado por mucho y también no querido por otros tantos, ¿me entiendes? Cristian Nodal enfrenta a don Pepe Aguilar. Revelaciones impactantes. Siento que vivo bajo mis propias normas, mis propias reglas, no siento compromiso.